Vas cubriendo el frío con amor, vas haciéndome sentir mejor Porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo, haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cabal a ti, y que no queda ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego, porque puedo ver a ti y esto es amor sincero Haces que te quiera más, un poco más, llegas y te quiero más de lo que ya te quiero